¡Suscríbete al canal! Y seguirías interpretando papeles de macho, da igual lo que tú hagas, no es una cosa tuya, no es algo que puedas cambiarlo tú con tu voluntad, o sea, cuando uno tiene las características que tú tienes, Jason Momoa no tiene opción, o sea, hay gente que, pues mira, hay tías que son súper femeninas, súper guapas y súper sexys, que da igual lo que se afeen, lo siguen siendo, no importa lo que hagan. O sea, da igual los papeles que le den, da igual que le den los papeles de tía fea, no importa, van a seguir siendo guapas, van a seguir siendo sexys y femeninas. Deja a Drogi y sigue hablando de las plataformas streaming. De Raid, bienvenidos a todos, no sé qué canal es, pero bienvenidos a todos, un beso, mua, enorme. Jason Momoa, mírame a los ojos, mírame a los ojos, Jason, vamos a ver, sabes perfectamente, sabes perfectamente, tú lo sabes, tú lo sabes, a mí no me engañas, de hecho no engañas a nadie, en realidad. Tú sabes perfectamente que tú puedes desear lo que tú quieras, otra cosa es la realidad, ¿vale? Y la realidad es la siguiente, tú no puedes dejar de ser un súper macho, ni aunque te vistas de bailarina, ¿comprendes? No sé si hablo lo suficientemente claro, Jason Momoa. Hay que no, se pase, si en todas las películas sale Jason Momoa como Jason Momoa, siempre sale siendo el mismo. Exacto, a lo mejor se refiere a eso, pero lo que no quiere es seguir siendo un súper macho, y esto no puede ser. Eso es verdad. Eso es verdad, ahí me dio la, para una vez que tienes razón, pues habrá que dártela, ¿vale? Vamos a ver estas declaraciones de Jason, ¿vale? Que me han hecho tanta gracia. Bien, Jason Momoa quiere dejar de hacer papeles de súper macho, yo ya, yo ya lo he visto todo en esta vida, vamos a ver. Jason Momoa quiere dejar de hacer papeles... Momoa, ojo, ojo con el bot, ojo con el de Dizia, que dice Momoa. ...es de súper macho. El actor habla sobre lo que espera para su carrera tras años de gran éxito gracias a un par de franquicias. Puede que ustedes lo conozcan, y lo celebren, por personajes como Cal Drogo y Aquamen, pero hay más al registro actoral de Jason Momoa. El intérprete avallano ha hablado de sus aspiraciones conforme aterriza en una nueva etapa de su carrera tras él, éxito de la saga de DC. Una de ellas es dejar de hacer papeles de súper machos, por los cuales el público lo ha llegado a reconocer. En entrevista con GQ, el actor Jason Momoa explica que está interesado en empezar a sacudirse las preconcepciones que Hollywood puede tener sobre él como un hombre musculoso. Adelantó que ya está viendo un cambio, pero esto dijo a la revista de Estilo de Vida sobre lo que espera para los siguientes años de su carrera en cine y televisión. Atentos, atentos. Ha sido difícil porque la gente piensa en mí como el sujeto que la hace de personajes machos. Pero quiero conmoverme, quiero algo nuevo. Las cosas ya están cambiando, incluso con los papeles de villano que estoy haciendo, son más excéntricos ahora. En su nuevo papel como el antagonista de Rápidos y Furiosos 10, soy un pavor real en su punto más alto y me la estoy pasando como nunca. Ahora, sí, Jason, ya lo sabemos, ¿vale? Sí, Jason, ya te vimos, ya te vimos. Vuelve otra vez a ser, por favor, vuelve otra vez a ser de Caldrogo, ¿vale? Ya te vimos, Jason, ya te vimos, pero eres Aquaman. Eres Aquaman, Jason, ¿vale? Te pongas como te pongas. Eres Aquaman quitándose la camiseta, eso es lo que eres, Jason. Da igual, te puedes poner como tú quieras. Puedes decir que quieres ser un aliado de deconstruide, que quieres hablar de sentimientos y que el cielo y las estrellas y el universo y que quieres hablar de tu corazón. No, no, Jason Momoa, eres lo que eres. Y no lo puedes negar, te deberías de estar regocijando en ello. Te deberías de estar regocijando en ser, pues, ese Aquaman que a todas nos gusta. Ese Aquaman que bebe cerveza y la pone así en la mesa. Si es que no hay más, si no te pedimos nada más, Jason Momoa. O sea, lo mismo que hay tías que por mucho que las afén siguen siendo preciosas. Da igual lo que tú le pongas a Scarlett Johansson, va a seguir siendo así de preciosa siempre. Pues lo mismo pasa con Jason Momoa. Te puedes esconder detrás de una fachada de progresismo y de aliadismo. No importa, no importa, Jason, eres Caldrogo. Se acabó, se acabó. Eres Aquaman, ¿vale? Te guste o no te guste. Es así. No niegues tu naturaleza, Jason. Eso está muy feo. Eso está muy feo. Y para un referente de masculinidad como Dios manda que hay en el mundo del cine. No lo tires por la borda, Jason. Que vas a ser un papel de pijo yuppie que bebe café con soja. Eso es lo que vas a ser. No, nadie va a ver esa película, Jason Momoa. Nadie la va a ver. Solo van a ver películas en donde te quites la camiseta. Ya está. Que haga lo que Dwayne Johnson la roca hizo. Salir como un papa en tutú o ser un hada de los dientes. ¡Claro! Y se le ha quitado lo macho a Dwayne Johnson. Jamás. Que raro que a todo el cast de Game of Thrones les dio el Woke fuertemente después de la serie. Y no antes convenientemente. ¿Verdad? ¿Verdad? Es todo muy... Es todo muy casual. O sea, mientras la serie estaba ahí, estaba todo bien. Todo bien. Ahora se fueron de la serie y les entró lo Woke a todos, tío. Aparte que también es luchador que no Vicky. Claro, exactamente. Es que no. Que no. Que no engañas a nadie, Jason. Momoe ha tenido un excelente par de años. ¡Exacto! Janet. Es como los comediantes que quieren hacer dramas. Entiendo que quiera actuar en cosas diferentes, pero eso a Hollywood no le gusta. Y la gente ya lo tiene identificado en esos roles. Si no, si... Claro, si puede tener... Vamos a ver, puede hacer los papeles que él quiera, obviamente. Pero justamente, justamente atacar... Él mismo atacando su propia masculinidad me parece... Me parece absurdo. Quiero decir, no lo hagas, Jason. O sea, no compres este relato tú. Porque este relato es una puta mierda. Y tú encima eres un referente para muchos tíos que no se están dejando comer el coco con tanto... Tanto aliado feminista, ¿sabes? O sea, yo qué sé, Jason, por favor, quiérete un poco. No digas estas gilipolleces. No solo por su participación en Duna, 75%, en donde interpreta a un feroz guerrero que da... ¿A qué interpretas en Dune? ¿Qué papel haces en Dune? ¡Feroz guerrero! Ya está, ya está, Jason, ya está. Relájate, no pasa nada. De todo tiene que haber en la industria. Si no, pregúntaselo a Suarze. ¡Feroz guerrero! Ya está, asúmelo. Da la vida por su protegido, sino por el tremendo éxito que ha visto también en sí, 100%. La serie de Apple TV Plus que protagoniza y que el próximo mes llegará a su tercera y última temporada. Pero el verdadero oro para su carrera es DC. El haballano va a volver en Aquaman and the Lost Kingdom. El filme es dirigido por James Wan nuevamente y lo verá en otra aventura submarina tras haber superado la... Marca de los USD, mil millones de pesos en taquilla. Te cagas, ¿eh? O sea, me estás diciendo, Jason Momoa, que quieres hacer papeles distintos a Aquaman. Cuando el... Que me hace mucha gracia. Cuando la recaudación de Aquaman han sido mil millones en taquilla. ¿Te crees que no te...? O sea, tú te piensas que... Te van a llamar para otra cosa. De verdad, tío. Taquilla a nivel mundial. La secuela es la entrega más taquillera de todas las adaptaciones de cómics de DC. Por lo que el estudio seguramente no dejará de buscar contar más sobre el rey de Atlantis. Igualmente, se sabe que está desarrollando para Apple otro drama histórico que retomará la llegada de los colonizadores a Hawái. Este proyecto llevará por título Chief of War y se espera que llegue... ¿Cómo se llama? Chief of War. Pero bueno, pero Jason, pero tú no querías hacer papeles de hombre deconstruido. Pero ¿por qué haces cosas de guerra y de colonizadores y de... Pero ¿por qué? Pero tú no querías ser un hombre deconstruido. Por favor, deja de aceptar esos papeles que no te están deconstruyendo lo suficiente. Oye, de verdad. ...de pronto a esa plataforma. Así que estará bien ocupado en los siguientes dos años tanto trabajando como promocionando todas estas. Producciones en las que planea continuar con su carrera. O sea que durante dos años no veremos al Jason Momoa deconstruido. Vale, vale. De momento, volveremos a ver a Momoa en Slumberland, una película de fantasía y comedia que se espera para finales de año. En cuanto a Aquaman and the Lost Kingdom, el estreno de esa película está programado para marzo de 2023 y ese mismo año lo veremos. Debutar en la más furiosa y veloz saga de acción con Fast X como el principal antagonista. Vaya, vaya. ¿Vas a ser de malo en Fast and Furious? Bueno, bueno. Un wiki a dormir, Jason. Un wiki a dormir, ¿vale? Que se te va un poco la olla. En fin. Pues nada, le dé a la out, chicos.